México Noticias es presentado por Surcar. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas destacó en su informe de 2011 que los países que integran América del Norte son el principal mercado de drogas del mundo y registran niveles elevados de producción, fabricación, tráfico y consumo de drogas ilícitas. El documento revela que en México, Estados Unidos y Canadá el costo humano, social y económico del uso indebido de drogas ha sido elevado ya que cada año fallecen más de 45 mil personas en la región. Al cuestionarle a Carlos Tena Temayo, Comisionado Nacional contra las Adicciones, subrayó que México no cuenta con mecanismos para detectar decesos por consumo de estupefacientes y que el sistema informativo es bastante complejo. Continúe con la programación de México TV. México Noticias es presentado por Surcar.